Bueno, buenas noches. Estamos ahora desde mi casa en un evento muy especial. Se trata del libro Vida, Universo y Mente de Robinson Arevalo. Estoy muy contento de tenerlos a todos ustedes. Bienvenidos aquí a mi casa. Yo les doy la bienvenida aquí de Montreal y estamos en el lanzamiento para la comunidad latinoamericana de este libro que nos ha facilitado el autor, mi amigo, predilecto y muy querido, Robinson Arevalo. Robinson, estamos hoy reunidos para hacer el lanzamiento de tu libro aquí en Montreal y estoy muy contento de recibirlos. Y comencé a leerlo ayer, pero como no tenía mucho tiempo, solamente llegó en las primeras páginas, pero me gustaría decirles a todo el público de tu YouTube lo que me dedicaste en este libro. Me gustaría leerlo porque verdaderamente fue muy emotivo tus palabras a las cuales me dedicaste este libro. Dice así, la sorprendente historia de la vida es saber que somos una energía viajando en el espacio y que eres parte de la misma creación y que eres parte de la misma creación, eres Dios. Imagínense ustedes. Es guau, es guau, así como tú dices, Irma. Porque con las primeras páginas que he leído y le dije a Robinson esta mañana, he comenzado a leer tu libro y me ha gustado, me ha impactado, me ha emocionado muchísimo, pero lo voy a dejar para otro momento, por cuando no tenga que estar haciendo las tareas cotidianas que a veces uno tiene que hacer las cosas de la vida, entonces lo voy a hacer para cuando tenga la paz y la tranquilidad del día porque quiero gozarlo verdaderamente, porque las primeras páginas verdaderamente son unas páginas que le van a uno instruyendo en cómo uno tiene que ver la vida, en cómo uno tiene que ir tomando conciencia de su propio ser y eso merita verdaderamente a que me consagre especialmente a ello un buen momento sin tener otras cosas materiales que hacer. Entonces, Robinson, estoy muy contento de tenerte aquí con nosotros para que hagas tú la presentación de tu libro, el lanzamiento oficial aquí en Montreal, Canadá y yo sé que después vas a tener que ir a otras ciudades de Canadá, como por ejemplo a Toronto, Vancouver y hacer para que transmitas este conocimiento a las comunidades latinoamericanas aquí en Canadá. Así que te doy el máximo de todos los augurios de prosperidad, de éxito con tu libro. Te felicito también porque yo sé que es un libro que te sale del corazón, que tú has trabajado muchísimo porque ha tomado bastante tiempo, pero hablábamos que el libro se ha presentado en un buen timing porque tú querías transmitir este mensaje de acuerdo a lo que dices y a lo que haces. Entonces, están llegando más invitados en este momento. Hay que tocar. Están llegando unos dos. Sigue, sigue. Bueno, entonces, con esto yo te quiero decir que estoy muy agradecido de que pienses en nosotros, que pienses en cómo este libro nos va a hacer ver y sentir que estamos aquí en esta vida. Es todo un proceso para conocernos mejor, para verdaderamente trabajar consigo mismo, para un mundo mejor, para nosotros mismos también. Y que yo estoy seguro de que la lectura de este libro nos va a ayudar a llevar una vida mejor con nosotros mismos y con nuestra comunidad en general. Así que ahora le dejo las palabras a Irma, que ella va a testimoniar sobre la amistad y el libro de este autor que merece verdaderamente nuestros mayores elogios y nuestra mayor gratitud y cariño, porque nos va a hacer mucho bien. Te dejo entonces la palabra a Irma. No sabe lo que sea lo que sea. Es súper grato saber que somos parte de los que reconocemos y podemos hablar un poquito de todo esto. Es un poco sorprendente porque uno no se prepara para este tipo de exposiciones, sobre todo a última hora, pero creo que soy una de las personas que más te conoce, que te conozco desde que hemos llegado a este país y puedo permitirme evaluar un poco todo el proceso de evolución que has tenido desde cuando te conocí a tu primer libro y a tu segundo libro. He visto todas las facetas de madurez, de crecimiento, de desarrollo, de tu exposición, de la lucha, como pocos y todos nosotros, que estamos en esa lucha de querer encontrarnos, de querer ubicarnos y querer balancear todo lo que hemos vivido y sacarle la parte positiva a la vida. El confrontarse o enfrentarse a uno mismo, como lo hacemos a cada rato tú y yo, que somos como marido y mujer peleando todo el día, es justamente la parte maravillosa del aceptar y que lo podemos conversar a partir de entenderlo. No pensamos igual, no creemos en las mismas cosas, no tenemos los mismos puntos de vista, sin embargo, hablamos el mismo lenguaje. Y de mi parte, pues yo te felicito enormemente porque has hecho muestra de poder plasmar en un libro parte de las cosas que muchos de nosotros nos negamos a escuchar, a entender o a querer comprender para llevar una vida mucho más armoniosa. Yo creo que mi querido esposo Roy ha dicho todas las cosas que tenía que decir frente a tu pasado, frente a los logros, a las cosas que ha venido con todos estos años. Sin embargo, es oportuno que aproveches esta coyuntura de la gente que te quiere, que te valora, que te admira y que cree en ti como tú estás tratando de creer cada día más, más seguro, más consciente, más preparado, porque siempre has sido una persona que ha buscado prepararse y como todos nosotros, has pasado con súper, una cantidad enorme de contradicciones, de verte cómo pasaste por querer ser alguien profesional, tan jovencito, y con una cantidad de luchas y tropezones y tropezones y tropezones, como dices, ganas de no hacer nada, ganas de hacerlo todo, ganas de conquistar un mundo, desde no hallarte en ningún lugar, España, Italia, Francia, queriendo buscar un lugar que no se encontró. Entonces, creo que en ese libro debes de plasmar todas esas ideas y va a ser bastante importante también. Para los que lo lean, tal vez se mire en ese espejo, ¿no? Como yo te digo, a veces grítame que no quiero escuchar nada de lo que tú hablas. Y que justamente muchos, muchos pasamos por ese proceso de que no nos gusta lo que nos dicen o no nos gusta escuchar a nosotros mismos. Entonces, la parte maravillosa del crecimiento es que se lleva a esa parte de reflexiones y pues nada, felicitaciones, espero que todos ustedes tengan el mismo concepto también de todo cuanto quieres aportarnos, ¿no? Y bueno, creo que ahora tú vas a ser la persona, Robinson, que pueda exponer claramente en qué consiste tu libro y cuál es la idea. Pues muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en Facebook Live, en YouTube. Muchísimas gracias porque para mí es realmente fantástico todo esto, ya que es realmente la coherencia, el complemento de un gran trabajo a nivel interior, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel de abrir la conciencia, sobre todo en este mundo donde estamos tan metidos en una matriz y sobre todo alejarnos y poder controlar la vida desde la óptica que nosotros nos merecemos como personas, como individuos, desde su propia historia, desde el reconocimiento de lo que somos, del talento que tenemos cada uno y lograr encontrar eso y plasmarlo en un libro para que todas las personas que lo puedan leer puedan también seguir ese proceso de interiorización, de encuentro consigo mismo, despertar su conciencia a través de la salud, a través de la energía, a través del valor de vivir, a través del valor de sentir, a través del valor de controlar todas las emociones, a través del valor de podernos volver abundantes, de no pensar más en esa pobreza que nos sumieron tanto, de no pensar más en esas frustraciones que nos metieron tanto a través del éxito y de la prosperidad y de todos esos egos que se nos elevan en el alma. Es eso lo que yo he plasmado en el libro, poder limpiar todo eso y entregarnos plenamente a una vida plena, desde la tranquilidad y desde el disfrute de cada cosa que tenemos, desde esa abundancia que no nos dejan ver, desde esa abundancia que no nos permite conectarnos con nosotros mismos. Disculpe, se me fue la garganta para otro lado. No estoy emocionado, sino que no puedo controlar la garganta. ¡Ah, se me tangó! Pero bueno, la historia es esa, que podamos nosotros en vida, universamente sobre todo, en este libro, que ojalá se lo disfruten, ojalá lo vivan, ojalá lo gocen, ojalá lo sientan, ojalá tengan esa disciplina maravillosa que yo tuve durante ocho años consecutivos, porque hace ocho años lo escribí en Toronto, y hace ocho años decidí que tenía que ser coherente con lo que había escrito aquí, porque esto fue una inspiración maravillosa, esto fue una inspiración de encuentro con el cosmos, con el universo, con la integración de mi ser, a todo lo que me pertenece en esta vida. El placer de decir que soy un ser humano respetable, digno, maravilloso en este planeta, como todos los seres humanos, igual que todos los seres humanos desde mi propia historia. Con ese placer de no compararme con nadie, con ese placer de sentir plenamente que yo soy, que yo soy un ser maravilloso y digno para el universo completo, para ese Dios que tenemos y para ese Dios que llevamos adentro. Eso es lo que quería expresarles. Muchas gracias, Montreal. Muchas gracias, Roy Vardales, por prestar este espacio. Muchas gracias, Estefan. Muchas gracias a todos los amigos de tantos años que me conocen por estar en este cóctel maravilloso. Memo, a quien aprecio, adoro, y por siempre, hasta la eternidad. Amina, que no está aquí. Anely, que conocí hace muchos años. Abraham, a Luis, a todas esas personas que estoy conociendo ahora, muchas gracias por estar aquí. Que el universo completo nos llene de toda esa armonía, de todo ese amor y de toda esa luz que nos merecemos cada uno de nosotros. Pero tienes que buscarlo en tu interior. Y ahí, el mundo entero estará a tus pies. Gracias, gracias. Y nos estamos viendo la próxima vez en otra parte de esta vida. Gracias. 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 Gracias.